¡Hola, Suki! En el vídeo de hoy vamos a recolectar cosas rosas para Barbie y hacerle su propia casa. Si lo queréis ver, ¡seguidnos! Bueno, ahora vamos a crear a la Barbie en el creador de personajes. ¿Y de qué color la vas a hacer? A ver, el pelo rubio, ¿no? Seguro. Sí. A ver, es la más típica. La Barbie normalmente rubia, aunque luego han sacado muchas ediciones limitadas que tienen el pelo cada una de un color. Las cejas también rubias. Sí, y además pues te un poquito de maquillaje en las pestañas. Muy bien, y los labios así, la boquita sonriente. Sí, los mofletes los quitamos. Muy bien. Y un vestidito rosa. Genial, pues yo creo que la Barbie nos ha quedado chula. Súper. Pues ya la tenemos. Lista. ¿Y ahora dónde nos vamos, Aitana? A donde los regalos, a correos. A recoger los regalos de Barbie. Mira, aquí tenemos la ropa de cowboy del trailer. Y creo que nos falta el Ken, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, aquí lo vamos a hacer. El pelo, yo creo que el del principio le va a quedar muy bien y rubio. La boca de susto habrá que cambiársela. Sí. Por una sonriente. Esta. Y ahora la ropa, que yo creo que esa va bien. Y vamos a quitarle el sombrero y ya lo tenemos listo. Ahora sí, tenemos ya la pareja, Barbie y a Ken. Nos faltaba Ken, claro. ¿Cómo iba a ver una Barbie sin su Ken? Y ahora los regalos, que es la ropa de cowboy del trailer. Barbie siempre rosa, aunque vaya de cowboy. Y vamos a poner voluntarios para que cojan los objetos. Que nos ayuden a llevar cosas, que si no, Barbie no va a ir tan cargada. A ver, de todo lo que tienes aquí, ¿qué vas a elegir? Cosas rosas. El ramo este. De peonías, mi preferido. Vamos a coger esta mascarilla y esta bata. Y las flores y estas caminas. Muy bien, a ver qué más vemos. Rosa, una cajita de limones de corazón. Un árbol de navidad ahora, ¿no? Un cerdito. ¡Ay, el perrito ese! ¡Qué mono! Un chihuahua rosa. Le pega mucho a Barbie. Paraguitas. Para protegerse del sol ahora. Esto no lo veo muy bien. Está muy chula, muy cute, pero de Barbie, de Barbie no llegase. ¿Puedo hacer este producto y la cabeza? Vale. Yo creo que... Ah, la ropa del tráiler de ratines. Ah, vale. Pues ahora yo creo que ya casi que lo tenemos todo. Sí, ya está. Yo creo que ya. Y cogemos otra caja para llenarla de más cosas, por si acaso nos hace falta. Porque ahora nos vamos a... Los trasteros. Y ahora hemos venido antes de los trasteros al tienda de ropa. Vale, a ver si encontramos algo que le vaya a Barbie o a quién. Hemos cogido de momento estas dos ropas, que van muy bien. Vale, porque lo otro es como más clásico, ¿no? Un traje de chaqueta que no... Sí. No le va tanto. Todo rosa. Todo rosa, más playero, más veraniego. Ahora sí que sí nos vamos a ir a los trasteros. Uy, qué sucio todo, madre mía. Y aquí no veo muchas cosas de Barbie, ¿eh? Mucha suciedad. Sí, no hay nada. Aquí está para los médicos, pero aún no estamos con Barbie enfermera. Vale, eso en otro vídeo, si eso haremos veterinaria o enfermera... De momento no nos sirve. Ahora hemos ido al parque acuático para coger cositas. Aquí se puede que hay algo cute y rosa. Mira, esta ropita está muy bien. Sí. Por aquí no hay nada. Y vamos al segundo piso. Vale, ¿algún flotador habrá? Puede ser, pero no sé. A ver, vamos a buscar, ¿no? ¿Nada? No, no sirve nada. ¿Nos vamos al tercero? Sí. Vamos a seguir buscando. Y por aquí... Ahí hay una colchoneta ya rosa. Pero, un poco pequeña. Y esa no se puede coger. Vale. Vamos a ponerle la toalla y así conseguimos el bikini. Y por aquí yo creo que ya no hay nada, ¿eh? No. No. No hay nada que nos llame la atención. Así es que... Bueno. Pues ahora... ¿Nos vamos al gran almacén? Al centro comercial. Al centro comercial. Estas flores con la maceta. Y vamos a ponerlo en el carrito. Muy bien. Aquí había un código, pero no sé si me voy a acordar. Si alguien lo sabe, que lo dejé por los comentarios, ¿eh? Ayudadnos, que no nos acordamos del código, por favor. Vamos a coger aquí el ordenador y la tablet. ¿Eso era un ordenador portátil rosa? Sí. Es que lo he cogido muy rápido. No me ha dado tiempo de fijarme por qué era. Vamos a ponerle un heladito. Anda, que se lo come la manzana. Que es una cereza. Pues la cereza. Mira que se comen todos los helados. Corre, llévatelo. Qué glotón de la cereza. Es que no nos había salido bien. Las gafitas estas. Las gafas muy chulas. Esto, que hay un montón de cosas de productos de belleza para Barbie. Toda la cosmética rosa que encontremos le va bien genial a Barbie. Y ahora al tercer piso. Hombre, yo me cogería el Segway para ir por Valencia. Sí, a ver. Unos rosa. Pero a mí me gustaría probarlo. Y aquí, donuts rosas. Y ya lo tenemos. Ya, tenemos hasta el desayuno. ¿Tenemos todo? Sí, ahora nos vamos a crear la casa de Barbie. ¿Qué va a ser? ¿Una mansión? No. ¿Una casa? Pues a ver, una casa de Malik. Esta de playa. Muy bien. A Malik le pega esa, la blanquita. De playa. Y la vamos a poner en donde la arenita y las palmeras. Muy bien. Muy veraniada. Vamos a quitar la palmera y vamos a poner ahora las tumbolas para que se sienten. Vale. Para que estén cómodos Barbiken y hay que protegerlos del sol, ¿no? Sí, pero primero vamos a poner aquí un flotador. Y ahora sí que sí, le vamos a poner la sombrilla. Y vamos a poner una mesita para poner cositas. El cóctel. Muy bien. Por si les entra hambre, tienen sed, quieren picar algo. Mientras toman el sol y se dan un bañito. El agua está muy tranquila, menos mal. Si no, el flotador se iría. Bueno, igualmente tal vez ponen vallas. Así que... Vale. Es una bahía, ¿no? Así se ve un mar muy grande, pero es una bahía. Está muy en calma. Ese batido no te ha gustado. A ver, ¿qué cogemos? Ese. Muy bien. Un smoothie. Más refrescante. Y una plantita mini. Para decorar la mesa. Esa. Genial. ¿No hay para poner a los lados? Bueno. No nos gusta ninguna de aquí. Pues nada. Esa, no. Vamos a poner una alfombrita. Estas dos. Por si tienen que estirar los pies, no ensuciarse de arena. Aunque tienen la casa al lado, pero... Muy bien. Ahí añadimos otro flotador para que tenga uno cada uno. El de sandía, que está muy chulo. ¿Y estas? ¿Las caracolas? No encienden. Se echó de noche y no funcionan. ¿Qué son lámparas? Sí. Es que hay veces que la luz solar falla. No se carga bastante. Esas. Sí. Esas quedan chulas. Y vamos a poner otras como comodines. A ver cuál ponemos. Estas, ¿vale? Son comodines. No son rositas. Pero quedan muy bien. Pero quedan muy bien. Sí, dan ambiente. Muy bien. Pues yo creo que ya tienen luz. Y ahora preparamos ya la casa. Sí, el suelo. Vale. Elige uno rosa, rosa, rosa. Eso. Muy bien. A ver, las cabezas tienen que cambiar. Ay, no. El cambio del suelo. No pasa nada. Volvemos a poner el que había antes. Y vamos a poner una mesa. Hombre, esa es muy rosa. Pero no sé yo si me convence para Barbie. Bueno, la voy a poner. Vamos a ver con las sillas qué tal quedan. No. Vamos a poner otra. Vamos a poner también como comodines. Vale, que aunque no sea rosa de Barbie, yo creo que queda chula. A contraste con las sillas de conchas rosas. Sí, y vamos a poner la lamparita que hemos visto antes. Vale, una guirnalda de luces para dar ambiente. Y vamos a poner ya aquí las cositas para después ponerlo. Vamos a poner estas pero de decoración, así que ya está. Vale, aunque no den luz, decoran y quedan chulas. Vamos a poner la palmerita esta. Y toda la compra que nos han traído a casa, a ver cuándo podemos colocarla. Pero espera que primero nos faltan las paredes. A ver. Hombre, sin paredes rosas. Claro. Esos de escamos no estoy muy convencida, eh. Esa me gusta más, que es más rosa. O esta está igual. Vale. No sé, parece el de baño. Yo cambiaría. A ver, vamos a seguir probando. Esta, no sé. Vamos a poner rositas, a ver. De cualquiera mejor. A ver, varios tonos de rosa, más claro, más oscuro. Esto yo creo que sí. Y ahora vamos por la cocina. Vamos a poner el fregadero. Es el horno porque no hay otro, rosa. Y vamos a poner esta neverita rosa. Muy bien. Y ahora vamos con la comida. Aunque la nevera no se abre, por eso tenemos que poner todo debajo del fregadero. Bueno, no te preocupes. No te preocupes, el fregadero está refrigerado. Podemos poner ahí hasta la carne y los helados. Hemos puesto chocolate y fresa. Ahora chuches. Chuches. El pollo, la carne. Piruletas, hombre. Una tarta. Marviesgolosa, ¿eh? ¿Eso es sushi? No, bacon. Ah, bacon. De pescado no hemos puesto nada, entonces. No, porque es azul. Bueno. Un pescado rosa, ahí. Si no lo han puesto en Toca World, no lo sé, pero... Existir existe. El salmón. El salmón. Pero aquí no hay. No hemos encontrado, vale. La plantita esa de decoración. Es una vela. ¿Es una vela? Es una vela. Vamos a poner los taburetes. Vale. Y encima la velita. Vale, para que les alumbre y que sea más romántico. Apartamientos. Exacto. La tele y el sofá. Ese está chulo. Ese está mejor. Sí. La tele rosa con la consola. Y vamos a poner la camita. ¿Pasamos ya a la habitación? Sí. Esta es bastante rosa, así que vamos a poner esta porque no hay más. Vale. Un sillón fuera por si tienen calor y quieren salir a... No sé. Charlar a la fresca. A leer. Porque ahí vamos a poner un sitio para leer. Ah, vale. ¿La mesita esa es una mesita de lectura? Sí. Genial. Muy buena idea. Vamos a poner la lámpara. No sé, es muy grande. Esta no. Vamos a poner mejor esta de concha que también pega. Vamos a poner los cuadros. Vamos a poner un montón. Y el disco por la canción de Barbie. Vale. ¿Cómo es la canción de Barbie? ¿Te atreves? Uy, no sé. Aitana no sabía que la canción de Barbie que han sacado ahora, la sacaron en la época de la mamá. Y a Itana le parecía moderna. Luego dice que yo soy muy mayor. Hay una taquilla que nos sirve de armario, que es rosa. Sí, pero no sé. Tal vez lo quitamos. A ver. Vamos a poner para maquillar este comodín. Porque no hay otro. Bueno, como es blanco le ponemos la butaca rosa y ya está. Sí. Y la plantita que es rosa lo hacemos de Barbie. Sí. Vamos a ir entrando ya todo. Uy, sí que hemos comprado cosas. Madre mía, qué faena tenemos ahora. Se nos ha hecho de noche y aún tenemos que colocar todo. El paraguas habría que ponerlo ahí, pero no queda bien. Entonces lo vamos a quitar. Vale, se lo llevan. No cabe. Vamos a quitarlo y poner otro armario. Este yo creo que sí queda bien. Sí, también. Con muchos colores. Muy alegre. La plantita llosa. A ver, ¿qué hacemos con el ramo? Ay, ¿dónde podemos colocar el ramo? ¿Un jarrocito? Sí, pero... Ese. Vale. Muy bien, ya lo tenemos. El cerdito yo creo que ahí puede ir, ¿eh? Vale, seguimos colocando ropita. El perrito. El perrito. El cerdito lo vamos a poner ahí. El perrito lo ha ladrado al cerdito y el cerdito ha huido. Sí. A la terraza. La casita del perrito. La casita del perrito en el salón. Hacemos un huequecito. Genial. Al lado de la tele. A dormir. Vamos a poner las flores ahí. Y eso lo vamos a dejar para el baño. Ah, se nos ha juntado. ¿Cómo lo separamos? Hay los donuts del desayuno. Listo. Ahora los vamos a poner ahí en la mesa para que se los coman al día siguiente. Muy bien. Ya los tenemos preparados. Y ahora el pijama. El traje de cowboy. A ver, vamos a poner ya las cositas para que se arreglen. Todo el maquillaje, la colonia. Todos los productos de belleza. La silla no la vamos a poner porque ya tenemos esa. Vale, esa estaba más chula. El portátil ahí abajo. Vale. El vaso ese lo dejamos ahí. Ya está. Vale. Guardado ahí en el fregadero. Ponemos ahí un heladito. Y aquí el patróncito lo vamos a poner ahí. El pantalón. Nos encantan las flores, ¿eh? Decoramos como muchísimas flores, muchas plantas. Sí. Y este del mal ya lo quitamos. El carro ya se pueden llevar. Y ahora vamos con el baño. Y ahora el baño. Ya es la última parte de la casa, ¿eh? Sí. A ver, a ver, ¿qué elegimos? Eso para colgar la mojarilla y eso. Vale. La ducha ahí. Que es muy moderna. Se llevan ahora las estanterías de escaldera en el baño. Vamos a poner todo rosa, ¿eh? Vale. Ahora, el jabón es verde, pero lo vamos a poner porque es muy importante lavarse las manos. Antes de comer, después de ir al baño. Siempre. Siempre. Y durante el día varias veces, ¿a que sí? Sí. Las manos bien limpias para evitar. Vamos a poner aquí el maquillaje. Vamos a poner ahí las gafas y ponemos el maquillaje. Vale. Ya nos faltaba el maquillaje. Y ahí la mascarilla y el alburnoz. Si os ha gustado el vídeo, darle a like, suscribiros y darle a la campanita. Adiós. Hasta el próximo vídeo. Y ahora, a dormir. ¿Se van a dormir Barbie y Ken? Uy, sí, se hace de noche. Adiós. Buenas noches. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!